Y si te vas, y si me olvidas, en otros brazos, nunca, nunca serás feliz, nunca. Escucha, si es cumbia, tiene que sonar, así, con Paulina Andrade, y los tigres del sabor, oye que buena. Hoy que te vas, sin decirme adiós, sin darme siquiera, una explicación, nunca imaginé, que te ibas a ir, porque tú conmigo, eras muy feliz, eras muy feliz. Y si me olvidas, en otros brazos, nunca serás feliz, el amo y señor de la cena, tendrás el alma hecha a pedazos, porque te harán sufrir. Nadie te amará, con tanta ilusión, y sinceramente, como yo te amé. Nadie te amará, con tanta ilusión, y sinceramente, como yo te amé. Como yo te amé, como yo te amé. No te vayas, por favor, que va a ser de mi vida sin ti. El único DJ que mete flow. DJ Chamaco. Escucha, si es cumbia, tiene que sonar, así. Hoy que te vas, sin decirme adiós, sin darme siquiera, una explicación. Nunca imaginé, que te ibas a ir, porque tú conmigo, eras muy feliz, eras muy feliz. Y si me olvidas, en otros brazos, nunca serás feliz, tendrás el alma hecha a pedazos, porque te harán sufrir. Nadie te amará, con tanta ilusión, y sinceramente, como yo te amé. Nadie te amará, con tanta ilusión, y sinceramente, como yo te amé. Como yo te amé, como yo te amé. No te vayas, por favor, que va a ser de mi vida sin ti. Escucha, si es cumbia, pero tiene que sonar, así. Con Paulina Andrade, un talento de verdad. Quiero invitarte a escuchar las mejores mezclas de Chamaquito. 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 Para olvidar tu querer chiquito Para dejarte de amar Me grito voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos Voy a llorar por este amor Que nunca supiste amar Quisiste por responder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar mi lamento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo Porque razón, porque me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!